Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás mi querida y querido Rafa Nauta? Qué gusto tenerte por aquí nuevamente en un video de martes. Algo que es muy importante antes de arrancarme con el tema y con la información propia de este, es recordarte, activa tu campanita, comparte el video, ayúdame compartiéndolo en las demás redes sociales, tus redes sociales, para que así el canal y los Rafa Nautas comencemos a crecer. Es importante, ¿por qué? Por dos razones. Número uno, cuando lleguemos a los 10.000 seguidores en este canal, voy a hacer una dinámica para regalar varios lugares para un taller curso de tanatología y aprender a vivir el duelo. Entonces, ayúdame a llegar a los 10.000 seguidores para poder llevar a cabo dicha dinámica. Y dos, pues obviamente a mayor cantidad de seguidores, mayor cantidad de Rafa Nautas, a mayor cantidad de Rafa Nautas, llevamos más y difundimos más esta información que es benéfica para todos. Esto es sumamente importante, así que no te cuesta nada, ayúdame compartiendo el video, compartiendo el canal, suscribiéndote, activando la campanita, ¿vale? Te recuerdo también que todos los jueves a las 9 de la noche tenemos un en vivo especial. En particular, este jueves vamos a tener la lectura, la revisión de la lectura del libro del Lobo Estepario de Herman Hesse. Yo sé que ha sido un libro pesado para varios, en lo personal también ha sido un libro que he tenido que revisar varias veces, pero va a ser algo que nos va a ayudar a enriquecernos y a movilizarnos, que de eso se trata. Bueno, sin más por el momento, te voy a recordar el día de hoy, el tema, pues es la independencia. Finalmente, en México, es 15 de septiembre, a las 11 de la noche se acostumbra a dar el grito de independencia, porque día 16 es nuestro día de independencia, es donde empezó la guerra de independencia. No me voy a meter con el tema de historia, ni con el tema político, sino simplemente, siendo ad hoc con esta fecha, me gustaría hablarte de lo que es la independencia. Pero, ¿qué independencia? ¿De qué independencia estamos hablando? Hay muchos niveles de independencia. Independencia significa valerte por ti misma, por ti mismo. Ser un rafanauta autónomo. Entonces, cuando hablamos de independencia, ¿de qué tipo de independencia estamos hablando? ¿Intelectual? ¿Monetaria? ¿Material? Ser independiente significa tener la capacidad de definir, de estructurar y de manejarte por tus propios recursos. Recursos intelectuales, recursos materiales, recursos económicos, recursos emocionales. Cuando estamos, por dar un ejemplo de los lugares donde más comúnmente se pierde la independencia, es en una relación. Cuando estamos en una relación, es muy común que se pierda la independencia, que se pierda esa potencia de individualidad, de autodefinición, de autocohesión, porque caemos justamente en esta parte de voltear a ver las necesidades del grupo, voltear a ver lo que el otro acepta, voltear a ver lo que el otro permite. Vamos a ajustar esta idea. Pertenecer a un grupo, a una familia, a una pareja, automáticamente significa tener que ver por las necesidades emocionales, materiales, físicas, económicas del otro. Y a veces significa compartir nuestros recursos. Pero eso es porque hay un convenio, un contrato y un acuerdo que nos va a llevar a esa parte. Pero, ser independiente significa que no pierdes nunca el control de ti, de tu estado, de tu persona o de tu equilibrio. Esta es la parte truculenta del asunto. Porque comúnmente podemos caer en esta idea de decir, pues ¿sabes qué? Porque sí quiero ser independiente, sí quiero hacer las cosas, pero déjame ver qué pasa, déjame ver si me lo permiten, déjame ver si no causa un problema. Y entonces, te quedas con las ganas de vivir una experiencia. Entendiéndose que no estamos hablando en ningún momento de experiencias que rompan un contrato, un acuerdo vinculativo de relación. Yo no puedo ir a tener experiencias extramaritales porque estoy en un convenio monógamo. Eso no quiere decir que perdí mi independencia, sigo siendo un individuo, sigo teniendo mis gustos, pero hice un convenio, hice un acuerdo. Tener tu independencia no significa que solamente veo para mí, por mí y que lo demás no me importa. Tener mi independencia significa que puedo definir mis gustos, mis tiempos, mis modos, mis límites. Entonces, hablar de independencia ya nos lleva a un siguiente tema que es hablar de límites personales, límites individuales. Comúnmente, cuando entramos en un grupo, esos límites son los que se van perdiendo. Esos límites son los que van a sufrir alteraciones y que de repente vamos a decir, ya no sé para dónde voy porque el grupo me limita, el grupo me impide avanzar, el grupo no está de acuerdo con que tenga estas actitudes, estas conductas. Entonces, automáticamente perdiste tu independencia. Para aquellos que están en relaciones y aquellas que están en relaciones donde se está generando este tipo de caos interno, donde no puedes elegir, donde tus gustos ya no son tus gustos porque están mal, porque lo que tú piensas, lo que tú opinas está mal, te tengo una noticia, es momento de que te rebeles. Es momento de que recuperes esos límites de los que estamos hablando y de que voltees definitivamente a decir, ya no más. Es un momento importante para que agarres toda esa fuerza que tienes interna, que has estado guardando, que se ha vuelto contra ti misma, contra ti mismo, que se ha vuelto un reproche, que se ha vuelto ansiedad, que se ha vuelto estrés y la uses para liberarte. Hay que saber elegir. Hay que saber elegir la prioridad. Y la prioridad eres tú. Nadie más que tú es tu prioridad. Nadie más que tú es más importante. Nadie más que tú sabe qué es lo que está bien para ti y lo que no está bien para ti. Si tus límites personales no son puestos por ti, si no te son puestos por terceros, evalúa por qué lo permites, qué necesidad cubres, qué estás fomentando con eso. Date cuenta una cosa. Vivimos en una sociedad, somos personas sociables, somos entes sociables. Dependemos de la sociedad, sí. Dependemos de nuestro grupo familiar, sí. Dependemos de nuestra pareja, sí. Pero dependemos a un nivel funcional, interaccional, no vital. Tú eres tu propio dueño, tú eres tu propia dueña. Nadie tiene derecho de mandar sobre ti más que tú. Ojo, esto lo digo para los refanautas que son adultos independientes, que se pagan sus cositas, pagan su renta y demás. Si eres un refanauta menor de edad, que vives con papi y mami, adivina qué, tú sí tienes que cumplir los límites que papi y mami te ponen. Porque adivina qué, eres un menor de edad dependiente. Para los que no son este tipo de refanauta y son un refanauta que ya se genera su propio ingreso, que ya paga sus propias cosas, que ya tiene esa capacidad racional, personal de elegir. No permitas que nadie elija por ti. ¿Se vale negociar los límites? Sí, cuando es una negociación para establecer un convenio donde ambas partes ganan, donde ambas partes se sienten plenas, donde ambas partes se construyen. Pero nunca, nunca cedas tu individualidad, nunca cedas tu independencia, si es para perder, si es para que te quiten, si es nada más para tranquilizar al otro, pero tú no ganas nada en el camino. Porque toda relación, toda relación, tiene que traer beneficio y crecimiento para las partes involucradas. Mi querida y querido rafanauta, vamos a dejar el video aquí. Yo me voy a ir por ahí a gritar viva México. Yo creo que al patio de atrás o al patio de adelante, todavía no sé. Pero me voy a ir a gritar viva México y a recordar que la lucha es por mantener nuestros derechos, por cuidar los límites, que cumplamos nuestros límites y hacer cumplir los límites y sobre todo, por ver la grandeza que podemos construir si nos decidimos a lograrlo. Te recuerdo, si no te mueves, te mueres. Así que tú eliges. Si te mueres, limitada, limitado. Si te mueres, sin haber vivido o experimentado, tu plenitud porque no te dejaron o si vas a la guerra para definirte, para cuidarte y sobre todo porque lo que estás buscando es lo correcto para ti. Cuídate mucho, estamos en contacto y te veo el jueves para revisar el lobo estepario de Germán Gés. Hasta luego.